Esto es Dos Minutos de Noticias. Sí, nosotros hicimos la inscripción en el día de ayer, ayer a la mañana, después de recabar la información de todo el interior a través de los delegados, de los secretariados departamentales, en donde verdaderamente pedían mayores precisiones sobre la refinanciación, pedían también un compromiso por escrito, y bueno, ante la falta de eso, avanzamos con la medida de fuerza de 48 horas. ¿Qué posibilidad hay de que se levante la medida de fuerza? Digo, ¿qué es lo que podría llegar a ocurrir para que esto suceda? Yo creo que tendríamos que juntarnos nuevamente a través de una reunión, tanto con el Ministerio como con el Poder Ejecutivo, de plantearle todo lo que nosotros pudimos recabar la información, y vuelvo a insistir del interior, y bueno, y avanzar en ese sentido y ver qué respuesta podemos obtener o a qué acuerdo podemos llegar. Esto fue Dos Minutos de Noticias.